Exige al Estado Mayor del Bloque Oriental de las FARC, aclaren la situación de la menor, de quienes conocemos su directa responsabilidad. Aquí está, esta es la imagen del día. El video que hoy fue revelado en Arauca, en donde un presunto guerrillero del ELN asegura que la hija del alcalde de Fortul es secuestrada hace nueve días. El ejército que sostiene que son guerrilleros del ELN quienes tienen en su poder a la niña, insiste en buscarla en las zonas de influencia de esa guerrilla. Se hace paros armados de más de 72 años.